¿Será que Clovis está llorando? Ay, yo tengo un pedazo de bravita, voy a ir. ¿Será? Porque siente presión. Es que está en una posición muy difícil. Yo no hubiese querido ganar. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues al parecer Clovis está llorando. Comenta a Leska que tal vez sea por la decisión que tiene que tomar el día de hoy. Como sabemos, él tiene que salvar a uno de los nominados. Y es que ya se expandió su panorama. Ya que de inicio estaba el salvar a uno de su cuarto. Que era Tali, Maripili o Divaza. Entonces era la decisión entre uno de ellos tres. Clovis estaba pensando entre Tali y Divaza. Pero al final de cuentas le abrieron aún más el panorama. Y ahora está contemplando en salvar a Carlos. Los momentos cuando todavía la guerra no ha comenzado como tal. Y es que muchos se preguntarán por qué a Carlos si es del otro cuarto. Esto es como su enemigo. Y pues básicamente lo haría por estrategia. ¿Por qué? Porque salvando a Carlos irían todos los del cuarto tierra. Y si tanto tiene apoyo el cuarto. Pues sacarían a Fernando. Y al cuarto tierra le conviene sacar a Fernando. Ya que es de los más competitivos de esos de los demás cuartos. Y él podría robarle literal el liderazgo. Y en una de esas por muchas semanas iba a ser imposible sacarlo. Entonces ahorita que tienen la oportunidad quieren sacar a Fernando Lozada. Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal.